Sente a escribir con mucha paz y tiempo Hasta el olor de tu alma me dejó aferrado a tus pies ¿Quién decide, quién sabe cuando el cielo se vuelve a oscurecer? Y que me explique cómo, cómo volví a recordar A los olvidados de ayer, a los que nada fueron Los que siempre son agujeros, a esos que nadie les dio nada Qué fiel miedo tuve, que no se vuelva dolor Y que no llores justo ahora, que tengo enfrente a mi amor Cuando la lenta realidad se alejaba de mis sueños Dejando atrás las promesas, sin cumplir por mil razones Cuando la vida sigue su ruta, cuando el cuerpo no da más Me acerco suave hacia vos, a recordar mi piel soy Y que no llores justo ahora, que tengo en la vida Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! No lo verás, estarás siempre dentro nuestro al volar en mi hogar No lo verás, estarás siempre dentro nuestro al volar en mi hogar No lo verás, estarás siempre dentro nuestro al volar en mi hogar No lo verás, estarás siempre dentro nuestro al volar No lo verás, estarás siempre dentro nuestro al volar en mi hogar No lo verás, estarás siempre dentro nuestro al volar en mi hogar No lo verás, estarás siempre dentro nuestro al volar en mi hogar No lo verás, estarás siempre dentro nuestro al volar en mi hogar No lo verás, estarás siempre dentro nuestro al volar en mi hogar Es difícil sentir y se a salvo de pensar El silencio es una armonía para lograr Una calma, un sentimiento y las ganas de sentir El aliento de ese viento al respirar Es difícil andar cuando los tiempos están mal Y mi gente, esa es la gente en que confiar Quiero estar sentada en barco Sintiendo el atardecer Hay momentos en que es fácil ser feliz Yo solo quiero cantar, es mi forma de explicar Fuerzas hay que conseguir y seguir Quisiera que el viento y el mar sean parte de mí Quiero siempre secar lo tierno que me da el sol Se oscurece y los pájaros le dan un saludo al mar Ella me estará esperando en nuestro hogar Ella me estará esperando en nuestro hogar Yo solo quiero cantar, es mi forma de explicar Fuerzas hay que conseguir y seguir Quiero ser feliz 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 Llego a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, casanga, bienvenido al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos, dos cien, aun te podamos ver. Les contaste un cuento, sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, casanga, digo bien, bien, bien la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Baila y baila, casanga, digo bien, bien, bien la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Gracias. Solo adicto al miedo y sin decir adiós, me fui desde alguna ciudad, con el estómago revuelto de pastillas, de casi del mundo real. Nadie me esperaba en ninguna estación, más joven y hermoso que el sol. Tomé mi cóctel, whisky, coca frío, molotov, llegué donde nadie llegó. Todos partimos algún día desde un lugar, a ver de qué trata el dolor. Todos partimos y partimos nuestro corazón, te adoro desesperación. Prendo un cigarro en la cama, no puedo dormir ni bajar. No queda allí ni la botella y tu perfume anís, lo llevo clavado en mi alma. Ya se fueron todos, no hay con quién hablar, las cosas prefieren callar. Vuela por las casas, sobre las terrazas, la fría y febril soledad. Todos partimos algún día desde un lugar, a ver de qué trata el dolor. Todos partimos y partimos nuestro corazón, te adoro desesperación. Y cuando el mundo ya ha perdido toda la razón, escucho tu vieja canción. No somos niños y el pasado desapareció, te adoro desesperación. Al fin de cuentas me haces libre, necesito más tus besos, tu respiración. Extrañaría ese silencio, ese terror, te adoro desesperación. Te adoro cada cosa clara de mis manos hoy, te adoro desesperación. Te adoro desesperación. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Suben en las sábanas caricias que hoy tendrán que esperan la piel que ama y no estás. Y hoy me tiro en la cama y atrapo el amor en mi almohada. Solo espero encontrarla de nuevo en el sueño de hoy, mirando esos ojos como brillan dentro mío listos para amar, para amar. Para amar, para amar. Amén. 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 La lluvia en el pelo no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que marchaba la guerra, que nunca hizo daña, que marchaba la guerra, y en cinco minutos quedó destrozado, suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco manos. Te recuerdo amando aquella mujer, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. 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 Gracias. Paula César, después volverá también. Gracias. Muchachos.